Tras ocho meses después de haber sido elegido presidente del Congreso, el empresario Manuel Merino se convirtió en el nuevo presidente del Perú. Merino, quien integra la bancada del Partido de Acción Popular, está llamado a suceder constitucionalmente a Martín Vizcarra después de que éste fuera destituido este lunes por el Pleno del Congreso bajo la acusación de incapacidad moral. De esta manera, se replicará una historia que también protagonizó otro militante de Acción Popular, el ya fallecido legislador Valentín Paniagua, quien presidía el Congreso y asumió un gobierno de transición en el año 2000 tras la destitución de Alberto Fujimori de 1990 al 2000. Juro por Dios y por la patria, ejerceré fielmente las funciones propias de la presidencia de la República que asumo de acuerdo con la constitución política del Perú desde este momento y hasta el 28 de julio del 2001. Por lo que Manuel Merino de Lama deberá complementar su mandato que concluye el 28 de julio del 2021. Nacido en Tumbes en 1961, Manuel Merino es un empresario vinculado al rubro de la ganadería y agricultura, actividad que también fue desempeñada por su familia. En 1979 inició su vínculo con Acción Popular. Su primera etapa como congresista fue en el periodo 2001 al 2006, en el que llegó a la presidencia en la Comisión de Defensa del Consumidor. Merino intentó alcanzar la reelección bajo el Frente del Centro, una alianza conformada por Acción Popular, Somos Perú y la Coordinadora Nacional de Independientes. Sin embargo, no alcanzó los votos necesarios. Ya en el 2011 al 2016, Merino llegó nuevamente al Parlamento, esta vez en una alianza conformada por Acción Popular, Somos Perú y Perú Posible. Bajo la candidatura presidencial de Alejandro Toledo, ya con experiencia del Poder Legislativo, llegó a integrar la mesa directiva presidida por el ex nacionalista Daniela Bogatás. Por tercera vez, Merino fue elegido legislador para el periodo complementario 2020-2021, tras la disolución del Congreso decretada por el entonces presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, en este nuevo periodo, Manuel Merino logró la presidencia en el Poder Legislativo, tras derrotar a Rocío Silva Santi Esteban del Frente Amplio, con 5.271 votos. De esta manera, el ingeniero agrónomo Tumbesino, de 59 años, llegó por tercera vez al Congreso con Acción Popular, partido al que perteneció toda su vida. En septiembre de este año, Manuel Merino estuvo envuelto en el ojo de la tormenta, por una llamada telefónica que hizo el Comandante General de la Marina. En la comunicación aseguraba que el Parlamento actuaría de manera responsable ante la posibilidad de vacar al presidente Martín Vizcarra. Esto le costó una moción de censura que al final no prosperó. Sus principales retos en el sillón de Pizarro serán llevar a adelante las elecciones generales del 2021 y hacer frente a la pandemia por la COVID-19. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021. ¡Gracias!